Ha salido el toro, todo el mundo aplaude, sediento de la sangre de un pobre inocente. Olé, 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 gritan todos, qué arte tiene el torero. No ven que ese toro se llama Olé y piensa que todos le cantan a él. Y enviste valiente queriendo vencer. No sabe que siempre le toca perder. Y golpe tras golpe corean su nombre, olé, olé. Le clavan arpones y luego un estoque, olé, olé. Lo ve muy injusto, son diez contra uno, olé, olé. Y muy poco a poco ya cierra los ojos, olé, olé. Le arrancan la oreja y presumen de ella, olé, olé. Lo arrastran del polvo y sacan a otro, olé, olé. Y en el cielo de los toros se reúne con su padre. Él también murió en el ruedo y jamás llegó a besarle. Música Música Música